Hola a todos, soy la profesora Nayeli Manzano Quiñones y espero que hoy te diviertas mucho en esta cápsula educativa específica de educación física, todos por una vida sana. Las actividades que hoy realizaremos son específicas para niñas y niños de tercero y cuarto de primaria, pero si eres más pequeño o más grande y te gustan los retos, seguramente las vas a poder realizar sin ningún problema. ¿Y qué es lo que haremos y qué activaremos el día de hoy? Dos habilidades muy importantes para el desarrollo de tu cuerpo, el equilibrio tanto dinámico como estático y la estabilidad motriz. Muy bien, pero para que la diversión sea completa vamos a necesitar estos materiales, que seguramente en casa tienes y si no, en la escuela seguro sí. Vamos a necesitar aros de plástico, conos de plástico, platitos de entrenamiento, te los muestro rapidito, platitos de entrenamiento y una cuerda. Todo está facilísimo de conseguir. Muy bien, pero ¿te has preguntado por qué es importante estimular el equilibrio? Te voy a responder con un ejemplo. Cuando eras muy, muy pequeñito, lograste una gran hazaña, caminar. Y esto lo hiciste con la ayuda y desarrollo de tu equilibrio. Gracias a él podemos permanecer de pie, erguidos, sentarnos, podemos agacharnos, inclusive puedes salir corriendo a jugar con tus amigos. ¿Ya viste qué importante es el equilibrio? Muy bien, vamos a poner a nuestro cuerpo listo para nuestras actividades. Yo aquí voy a cantar y bailar y tú en casita lo vas a reproducir. ¿Listo? Tienes que ponerte muy abusado para lo que te voy a decir. Listo, listo, listo. Dice la canción. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido y se llama congelado. Y así te vas a quedar. Cuenta cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, estoy segura que lo lograste muy bien. Va de nuevo. ¿Listos? No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido. Y se llama congelado. ¿Listo? Ahí ya está más fácil, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito más difícil. Listo. Lo hacemos para atrás. Y ahí me quedo cinco segundos. Ay, nanita. Cuatro, tres. Ay, muy bien. Estoy segura de que también lo lograste. Va más complicadito. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido. Y se llama congelado. Busado, mira lo que vas a hacer. Te vas a apoyar solamente aquí. Listo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Estoy segura de que lo lograste. Perfecto. Ahora sí, nuestro cuerpo está listo. Y vamos a empezar con nuestras actividades. Te propongo la siguiente. Con la punta de tu zapato, tu pie, tomas un cono y lo vas a trasladar. ¿Listo? Hasta el otro aro. Muy bien. Lo hicimos con el pie derecho. Lo vamos a hacer con el pie izquierdo. Ponte abusado. Pie izquierdo. ¿Listo? Metemos aquí. De regreso. Uno. ¿Ya viste que es complicado? Eso. Muy bien. Eso. Ya llegamos. Allá en casa lo puedes repetir tantas veces sea necesario para que te salga perfecto. Vamos a hacer otra actividad. Te propongo la siguiente. Con la misma punta de tu zapato, pie derecho. ¿Listo? Ah, ¿verdad? Ese no te la sabías. Muy bien. Me lo llevo al otro lado. Voy a cambiar de cono y cambio de pie. ¿Listo? ¿Listo? Ah, ¿verdad? Muy bien. Este también está más complicado, pero si lo repites muchas veces, seguramente te harás experto. Muy bien. Vamos a cambiar de actividad. Te sugiero la siguiente. Muy bien. ¿Listo? Con mi cono. Digo, con mi cono. Con mi aro. Y en esta posición. Ponte abusado. ¿Listo? Voy a arreglar hasta el otro lado. Pie derecho primero. ¿Listo? Ahí. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Bien. ¿Listo? Ya llegué al otro lado. Muy bien. Lo vamos a hacer ahora con el izquierdo. Abusados. Listo. Muy bien. Mantén tu equilibrio. Mantén tu equilibrio. A mí me falla, me falla. ¿Listo? Bien. Eso. Muy bien. En casa seguramente tienes espacios más, más largos que podrás recorrer sin ningún problema. Listo. Ponemos material. Acuérdate que pedimos mucho. Sí. Listo. Vamos a jugar contra equilibrio. Abusado. Igual en esta posición. Jalo. Y puedo pescar. ¿Ya viste? Tú lo puedes hacer de muchas otras maneras. Mi nombre es la maestra Naye. Y te recuerdo que es muy importante realizar actividad física para mantener un estado de salud equilibrado. Nos vemos en la siguiente cápsula educativa.